Bueno en este tutorial del día de hoy quiero enseñarte cómo instalar un sistema operativo virtual en tu actual computadora. Esto de un sistema operativo virtual se refiere a que vamos a instalar digamos otra copia de Windows o puede ser de Linux. En realidad cualquier sistema operativo lo puedes hacer un sistema operativo virtual con el fin de que tú puedas quizás probar algunos programas, hacer instalaciones de cualquier tipo de cosa que tú quieras, hacer cambios, practicar sin que eches a perder en realidad tu computadora. Esto que estás viendo aquí en este momento es un sistema operativo virtual. Esto en realidad no es mi computadora. Si yo me vengo aquí a la esquina y quito lo que es la pantalla completa te podrás dar cuenta que mi computadora es la que tengo aquí en la parte de atrás. Esta es mi máquina original y de este lado nada más tengo un sistema operativo virtual en donde instale Windows 7. Este sistema operativo pudo haber sido Windows 8, Windows XP, Windows Vista o quizás Linux, el que tú quieras. Y pues básicamente la instalación es bastante sencilla y lo vamos a ver a continuación. Espero y te guste. Bueno pues manos a la obra. Me encuentro en la página de bmware.com en donde voy a descargar este gran programa. Si tú de casualidad ya tienes lo que es la instalación en tu computadora en este momento, pues bueno únicamente voy a mostrarles a aquellas personas que no lo tienen y que quizás lo quieran conseguir por medio de esta página como lo pueden digamos comprar si es que ellos desean comprarlo. En la sección de productos aquí donde dice desktop o se refiere a computadoras de escritorios que tú vas a encontrar lo que es el workstation. De igual manera si tú gustas puedes cambiar aquí arriba lo que es el país quizás para que se te haga un poquito más fácil y lo encuentres en tu idioma en español. Yo voy a entrar directamente a lo que es el workstation dentro de esta sección. Me va a traer a esta próxima página. Tú aquí tienes la posibilidad de descargarlo por medio de una prueba o lo puedes comprar o puedes comprar una actualización. Yo en este caso voy a seleccionar que lo quiero probar gratis. Lo que te pide aquí a continuación es crear una cuenta. Te voy a pedir que crees la cuenta seleccionando esta pestaña de este lado. Llenas toda tu información y cuando tú le das free trial o prueba gratis, obviamente lo que va a suceder es que te va a mandar un correo electrónico y te va a permitir bajar lo que es la instalación de este programa. Entonces vamos a pasar a la sección en donde nosotros ya tenemos ese archivo de instalación y vamos prácticamente a instalar lo que es WMware Workstation. Bueno, aquí tengo ya lo que es el archivo de instalación. Le voy a dar doble clic para empezarlo a correr. Regularmente para aquellas personas que tienen el sistema operativo de Windows 7 o Windows 8 les va a aparecer una ventana de seguridad en donde tienen que decir que sí. Es posible que tú no hayas visto en este momento la ventana, pero a mí sí me apareció. A continuación nos va a aparecer lo que es esta otra ventana. Voy a minimizar la de atrás. Le vamos a dar next o continuar. De este lado tú tienes la posibilidad de elegir una instalación personalizada en donde tú puedes elegir funciones del programa que tú quieras instalar y también podrías elegir en qué localización instalarla. Esto realmente se recomienda para usuarios avanzados. Yo siempre utilizo lo que es el típico para que de esa manera pues me instale todo como viene por defecto. Ya para no perder tiempo en lo demás le vamos a dar next o continuar. De este lado te está diciendo que puedes dejar activada esta opción para que verifique por actualizaciones al inicio de este programa. Tú lo puedes dejar activado o no. Todo eso depende de ti. Le vamos a dar next. En esta próxima ventana te va a preguntar que si quieres enviar información anónima a esta compañía que creó este programa para ayudar a mejorar sus productos. Yo nunca selecciono esta opción porque a veces como que tengo la impresión que el internet me lo hace un poquito más lento o la estabilidad de mi máquina. Le vamos a dar next. Te dice de este lado donde quieres crear iconos. En este lado tienes seleccionado el escritorio y de este lado también el folder o la carpeta de inicio. Yo voy a dejar estas dos seleccionadas y le voy a dar continuar. Le damos continuar. De este lado te va a preguntar por lo que es la licencia del producto. Si tienes tu licencia por favor anótala de ese lado. Anótala en esta sección. Una vez colocándola le vas a dar entrada. Si tú le das skip o saltar prácticamente podrías iniciar como la prueba de lo que es este programa. En este caso si tienes una clave pues obviamente la colocas, le das entrada y automáticamente el programa continúa con esta próxima ventana. En donde nos dice que todo esto se ha completado exitosamente. Le vamos a dar finished o terminar. Ahora en tu escritorio te tuvo que haber aparecido lo que es el icono del programa en sí. Porque nosotros recuerda que elegimos esa opción. Le vamos a dar doble clic para que se abra ese programa. Nos aparece esta ventana que aceptemos los términos. Le damos ok. Y aquí tenemos básicamente el programa ya instalado. Ahora voy a hacer esto un poco más grande a modo de que podamos ver un poquito mejor. Ahora hasta este punto nosotros ya instalamos lo que es la base para poder instalar un sistema operativo de manera virtual. El próximo paso es que tú tengas a la mano obviamente ese sistema operativo el cual tú vayas a instalar. Puede ser Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, etc. El sistema operativo que tú tengas a la mano en este momento. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a tomar esta primera opción que nos dice crear una nueva máquina virtual. Cuando nosotros le damos un clic nos va a aparecer aquí una próxima ventana en donde se nos va a preguntar nuevamente si queremos instalar este sistema operativo virtual digamos de manera fácil o queremos hacerlo de manera avanzada. Yo te sugiero que inicies con lo que es la manera típica y ya posteriormente tú te vas a dar cuenta de acuerdo a las necesidades que requieras y obviamente podrías volver a instalar este mismo sistema virtual con las configuraciones que tú desees y obviamente la anterior quizás borrarlo. O si te sientes a gusto con lo que instalaste pues bueno únicamente te quedas con él le vamos a dar next o continuar de este lado nos está preguntando de dónde vamos a tomar esa instalación del sistema operativo. En primer lugar te va a dar dos opciones la primera te dice que va a conseguir ese sistema operativo de un disco que obviamente tú metas a tu computador en este caso pues bueno dice que no ha detectado nada porque yo todavía no meto ese disco. O por lo contrario si tú tienes un archivo en formato ISO selecciona esta opción y te recomiendo de este lado que des un clic en browse localices ese archivo ISO del sistema operativo para que a continuación le des abrir y automáticamente desde ese archivo ISO puedas hacer la instalación de ese sistema operativo. Yo en mi caso lo voy a hacer desde un disco voy a instalar Windows 7 voy a seleccionar esta opción y a continuación voy a meter el disco para que lo reconozca. Bueno aquí acabo de meter el disco me está diciendo que ya ha detectado lo que es el sistema operativo de Windows 7 lo que vamos a hacer a continuación es darle next. Obviamente si tú elegiste lo que es el archivo ISO pues lo único que te resta es darle next o continuar también. De este lado te pide que le coloques un nombre a este sistema operativo virtual que vas a crear. Yo por defecto voy a dejar lo que es Windows 7 y de este lado pues ya no tengo que mover nada porque básicamente este programa crea una carpeta en mis documentos en donde va a guardar la información de este sistema operativo virtual que estamos instalando. No necesito aquí cambiar nada le vamos a dar next o continuar aquí viene un punto bastante importante en donde te está preguntando de qué tamaño quieres que sea tu disco o el disco duro que va a incluir este sistema operativo virtual. Obviamente te va a hacer aquí una pequeña recomendación de acuerdo de lo que tú tengas disponible en tu disco duro original de tu computadora que tú puedes aquí seleccionar obviamente algo adecuado. Vamos a suponer que mi computadora en este momento tiene únicamente 100 gigas de espacio disponibles entonces para que yo comparta esas gigas con este sistema operativo virtual obviamente yo aquí no le voy a poner 90 porque si no nada más me quedarían 10 gigas para lo que es mi otro sistema o mi sistema operativo original que tengo en esta computadora. Entonces tú elige algo aquí adecuado yo realmente aquí voy a elegir una opción bastante pequeña a lo mejor unas que será unas 10 gigas cuando mucho o quizás 5 gigas voy a dejarlo en 10 gigas y aquí te está diciendo que si quieres crear todo esto del disco virtual como un archivo solito o puedes prácticamente dividido o puedes prácticamente dividirlo en múltiples para que en el caso de que tú quisieras cambiarlo de computadora te fuera fácil. Yo en este caso voy a dejar esta opción seleccionada y le voy a dar continuar. Aquí lo único que nos resta es darle finish para que a continuación inicie el proceso de instalación de este sistema operativo. Esto que vamos a instalar en este momento se va a ver exactamente como cuando una persona formatea su computadora e inicia el proceso de instalación digamos desde limpio. Entonces vamos a continuar para seguir los pasos que se nos vayan presentando hasta finalmente terminar con la instalación de nuestro Windows 7 a manera de sistema operativo virtual dentro de lo que es VMware Workstation. Gracias.